¡Alelea! ¡Alelea! ¡Oh! Ya está con nosotros Nicolás Enríquez, Gonzalo Zambrano, y la habíamos anunciado desde el inicio a Andreina Navarrete, directora de turismo de Puerto Viejo, Gonzalo concejal y además Nicolás empresario. Y luego de que ellos contesten algunas preguntas sobre el desarrollo de la ciudad de Puerto Viejo, ya también están aquí Joseph Román, Karen Lucas, Liliana Alvia y Hernán Lino, jóvenes que contestarán preguntas de otros jóvenes sobre el tema constitucional. Hoy día los asambleístas están en receso también para el programa, los jóvenes se han tomado el nuevo Empresario TV en cuanto al tema de contestar las preguntas sobre la Constitución y esperamos tener a los mismos asambleístas la próxima semana, buenos días que sigan hasta el día mismo de la elección. Buenas noches Gonzalo, Nicolás, comenzamos con Andreina, Andreina, directora de turismo después de haber sido soberana, reina de Puerto Viejo. ¿Cómo se siente en esa función? Buenas noches, antes de nada gracias por la invitación y pues contenta porque aparte de no solamente de haber sido reina, pues yo terminé mis estudios justamente en turismo y estoy aplicando mis conocimientos ahora a beneficio del turismo del Cantón Puerto Viejo. ¿Cuál es el principal objetivo de ese plan de turismo que usted está ejecutando? Bueno, pues lo principal es impulsar a las personas que quieran invertir en este gran negocio como es el turismo, darles apoyo, asesorarlos, para que Puerto Viejo sea un destino turístico, porque se ha realmente convertido en un producto turístico para poderlo promocionar tanto a nivel nacional como internacional. Y desde el punto de vista nacional, el objetivo, ¿dónde está centrado? Manavistas que han residido en la provincia y que pueden volver, gente de otras provincias y de manera internacional, ¿en qué países está centrado ese objetivo? Bueno, pues a nivel nacional yo creo que Puerto Viejo ya está posicionado turísticamente, ya la gente ya nos conoce. Justamente estuvimos en el mes de junio en una feria de turismo en Quito, promocionando los atractivos que poseemos acá. Y la gente estaba muy contenta y ya nos conocían. O sea, Puerto Viejo yo creo que ya está posicionado a nivel nacional como un destino turístico. ¿Y desde el punto de vista político, el apoyo tanto del Consejo Cantonal como de la alcaldesa? Sí, la alcaldesa está siempre brindando el apoyo a beneficio del desarrollo del Cantón Puerto Viejo y obviamente el turismo es desarrollo. Y un concejal que está enamorado del turismo, Gonzalo Zambrano, también nos acompaña, Gonzalo. ¿De qué manera se manifiesta entonces ese apoyo del gobierno cantonal, del gobierno municipal, del gobierno de los ciudadanos de Puerto Viejo en beneficio de lo que Andrina nos está comentando? Buenas noches. Muchísimas gracias, Héctor. Buenas noches. Bueno, comienzo informando que nuestra municipalidad obtuvo la competencia del turismo. Los cinco cantones de la provincia lo tienen y esto es muy importante porque tenemos plena autonomía para poder desarrollar con el patrocinio siempre del Ministerio de Turismo. ¿Esto qué nos da? De que podemos desde el municipio hacer nuestra proyección del turismo, de todo lo que es el cantón. De hecho, de acá nació lo de la Ruta del Encanto, un producto de que se lo está promocionando desde la misma municipalidad con el apoyo del Ministerio de Turismo, donde ya se han obtenido beneficios. Digamos, todo lo que es la señal ética, la información turística y lo más importante es que ya está, como dice Andrina, en el mapa turístico del Ecuador. Ya Puerto Viejo, además de ser una capital, es un destino turístico de obligación que hay que visitarlo porque hay muchas cosas que presentar. Recordemos que nuestro cantón tiene esta forma natural de sus playas, tiene la capital, lógicamente, y tiene lo que es el ecoturismo, lo que es el turismo de montaña, lo que hoy en día ha cogido un desarrollo a nivel mundial. Y es lo que buscan los países, por ejemplo, europeos, venir a conocer nuestras montañas que son todavía muy vírgenes y esto lo vemos en la zona de San Plácido, de Alajuela, en Calderón, donde existe un centro turístico donde se unieron alrededor de unos 10 campesinos para poder crear esta acción en favor del turismo que ellos lo han denominado, pues, el turismo natural, el turismo de montaña, que tiene una gran fortaleza. Yo celebro, Gonzalo, que se tomen en cuenta las parroquias rurales, es allí donde hay una gran belleza. Esa es nuestra fortaleza. Y es importante tomar en cuenta todo lo que usted ha señalado, las delicias, una hacienda que realmente refleja esa voluntad del sector privado por contribuir para el desarrollo turístico de Puerto Viejo. Pero tampoco podemos olvidarnos, y quiero aprovechar para enviarle un saludo a mis hijos, Héctor y Paulita, estuvieron conmigo todo el fin de semana, están viendo ahora por internet, un saludo grande, un abrazo. Y ellos no me van a perdonar si yo no le pregunto por Cruzita. Así es que, dentro de todo este desarrollo, ¿cómo estamos con un proyecto que el nuevo empresario, en portada, el periódico, lo reseñó hace algunas ediciones? Los espigones para Cruzita, ¿cuál es el proceso en el que ese proyecto está desarrollándose? Y más allá, todo el desarrollo para esta importante parroquia del Cantón Puerto Viejo. Bueno, como lo dije, Cruzita no solo es playa, no solo es el turismo. Su gran fortaleza es la queja de semana. O sea, tenemos una llamada. Vamos a seguir hablando de Cruzita. Disculpe, no había caído en cuenta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Compañero Héctor Villagrán, buenas noches. Les saludo por su programa, les saludo a Patricio Intriago, les saludo al compañero Gonzalo Zambrano, y a la señorita y al caballero también. Mire, yo pienso que un emprendimiento turístico se debe de hacer desde el casco de la provincia de Manaví. En este caso, hablemos de Puerto Viejo. Creemos que es tan lamentable decirlo. El desorden que existe dentro de Puerto Viejo. Hablemos nomás del casco del centro comercial. Cómo se ha... Disculpenme la mala palabra. Cómo se ha desordenado esa calle Ricauter. Ahorita hay vendedores por donde quiera. Créamelo que Puerto Viejo ya no parece la capital de Manaví, o si no un pueblo, porque hay vendedores por donde... Yo sé que hay que ganarse la plata, pero yo pienso que si estamos hablando de un turismo, que se pongan de acuerdo con la ordenanza municipal, por favor, esos cueritos que andan vendiendo, empanadas, por donde quiera. Yo sé que el ser humano tiene cómo ganarse la plata, pero demos una buena imagen lo que es de Puerto Viejo. Muy buenas noches. Por la llamada, vamos a abordar ese tema justo con Nicolás Enríquez, empresario. Y hay algunas soluciones sobre esa temática. Yo quiero siempre destacar que hay que respaldar a aquellas personas que de manera honrada, de manera independiente, autónoma, desarrollan actividades comerciales. Yo mismo en algún momento estuve impulsando un programa de jóvenes empresarios, pero eso es un tema que también hay que hacerlo con orden. No puede ser de una manera desordenada, tal como lo ha señalado quien nos llamó. Gonzalo, crucita para después tratar con Nicolás Enríquez el tema del desarrollo comercial de Puerto Viejo. Bueno, crucita tiene varios frentes que tenemos que desarrollarlo ordenadamente. Primero lo que es la pesca artesanal. Efectivamente los espigones están en marcha, los estudios están en el Ministerio de Obras Públicas y yo creo que es decisión ya del gobierno central y tenemos la certeza que se lo va a lograr, es de conseguir estos dos espigones. Vamos a hacerle seguimiento. Porque es muy importante ya que en la playa de los arenales, donde está esta gran actividad que es de la sardina, de la pinchagua, se lo hace en una forma muy... ¿Y qué más tenemos para los arenales? Sé que hay un proyecto también específico para... El proyecto específico es en las Ilses, en La Boca, donde la comunidad va a ser el principal actor. Esto es la fortaleza de este proyecto, donde los comuneros se están apropiando de este proyecto para poderlo desarrollar con el Ministerio de Turismo, que es el denominado el Parque Ecológico La Boca. Vamos a ir con un equipo de producción de Capital Televisión para tomar nota de eso. Ahora, Nicolás, desde el sector privado siempre se reclamó que necesitábamos que el gobierno local, provincial o nacional tenga planificación. Esta administración de Patricia Abriones tiene la planificación a corto plazo y a largo plazo. Desde el punto de vista del sector privado, ¿cuál es su visión? Ahora Héctor, muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú conoces, hace tres años Patricia Caldeza nos invitó a un grupo de ciudadanos y empresarios a contribuir en la agenda de desarrollo empresarial. A mí me tocó conducir la del comercio. Y en eso se plantearon algunas alternativas para el desarrollo comercial, que también va ligado con la parte turística. De eso de ahí, que hace tres años o dos años nosotros veníamos peregrinando y en algunas entrevistas me tildaron de soñador, me dijeron que yo estaba construyendo castillos en el aire. Hoy tengo la felicidad de decir gracias al liderazgo del municipio y la ejecución de la ingeniería Elisa de Moreira. Ha habido liderazgo de parte de Patricia. Ha habido liderazgo. Es indiscutible. Ha habido apoyo político y ahorita se está ya en el mes de octubre, entiendo yo, inaugurando la primera fase del centro comercial. Cuando nosotros dijimos que el centro comercial debería ser el elemento precursor, el polo estructurante del desarrollo, del despegue al desarrollo del comercio portavilloso. Parte de ese liderazgo, Nicolás, disculpen que es un poco afónico, pero parte de ese liderazgo es que quien está en el ejercicio del mandato popular reconozca en actores del sector privado, público, la capacidad para poder llevar adelante los emprendimientos. Y en ese caso, Patricia tiene ese gran mérito, haberle nombrado a usted presidente de esa comisión y haber en muchas reuniones, usted convocó actores desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista académico, o sea, hizo una gama de los mejores valores. Ciudadanamente, cívicamente. Sí, eso está muy bien, Nicolás, y queremos reconocerle eso. Sí, bueno, esto es por la ciudadana. ¿Qué viene después del centro comercial? ¿Qué más hay? Se trató el tema de la ubicación de los trabajadores autónomos. Eso, vamos a seguir respaldando a los trabajadores autónomos, pero también necesitamos tener un orden. ¿Qué alternativas hay para que ese orden prevalezca en la ciudad de Puerto Rico? A ver, sería muy corto el programa, Héctor, voy a sintetizar muy rápido, pero el tema es que son varios integrantes, son varios planes que unidos constituyen el gran plan. ¿Y podríamos hacer un programa exclusivamente para eso? Es que necesitaríamos hacer un programa, porque realmente no alcanzaría el tiempo, porque son demasiadas cosas. Podemos invitar a la Patricia para que nos acompañe, el mismo Gonzalo, y hacer un foro de discusión ciudadana para rendir cuentas de lo que ha estado haciendo. Yo pienso desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista, digamos, como ciudadanos de Puerto Viejo, de que esto es el inicio del despegue, del desarrollo de la ciudad. Es decir, usted tiene que empezar por alguna parte, y el municipio en conjunto con esta asociación público-privada que se hizo, ¿verdad? Tú estuviste en parte del equipo, Walter Andrade, el gerente del Banco Comercial, Marcelo Parfán, de la Universidad de El Goyo, se unió un grupo de personas que desinteresadamente trabajamos por... Fernando Navia. Fernando Navia fue el inicio de toda esta idea, ¿verdad? Arturo Selle, así no me gustaría nombrar a todos, porque me va a quedar corto, y no nombraría a todos, pero el tema es que el centro comercial es una parte, el parque central es otra parte, la regeneración urbana entre el parque central y el centro comercial es la otra. Entonces ahí va el ordenamiento, es decir, haces el centro comercial, hiciste la regeneración del parque central, comenzamos a demostrar que sí podemos hacer cosas, comenzamos a demostrar que sí es posible, que hay que soñar, que hay que soñar. A mí me dijeron hace tres años, tú eres un soñador, sí, pero ese sueño está hoy te ha hecho una vida. Gracias al liderazgo del partido. Este es un soñador integrado con ese gran teatro de la ciudad que se quiere hacer donde está ese patio de la CRM, y el teatro, la ciudad de la cultura que quiere hacer justamente el presidente de la Casa de la Cultura Autónoma de Manaví, Héctor, en este momento, Don Duma Iglesias. Duma Iglesias, en este momento en el centro comercial están subiendo, están entrando 84 comerciantes informales de los bajos del centro comercial, y hay una posibilidad de que entren más. Yo no puedo adelantarme porque eso no tengo autoridad para hacerlo, pero hay un gran plan para hacer pasajes comerciales, para hacer otros centros comerciales dentro del casco urbano de Puerto Viejo. Yo sigo colaborando con eso, la arquitectura de Valencia me ha pedido que ayude en ese tema, pero ya digo, es muy prematuro decirlo, yo no estoy autorizado para hacerlo, pero hay que dar una señal, hay que dar un mensaje, el mensaje es de que con la regeneración urbana, unida al parque central con el centro comercial, ya usted convierte a Puerto Viejo en un destino, no un destino tal vez, pero sí un atractivo turístico. Andrés, un rato, te voy a decirte lo siguiente, imagínate el centro comercial ya con el hotel estructurado, con masaje, piscina, spa, el centro comercial ya, torres, el hotel, cuatro estrellas, el patio de comidas, ese ya es un gran atractivo turístico. Es que definitivamente voy a tener que comprometerlos a los tres, ojalá que Patricia pueda estar, otros actores, el mismo rector de la Universidad San Gregorio, que participó en las conversaciones, Walter Andrade, todos, Arturo Seili, quienes han estado, Fernando Navia, involucrados en este proceso de desarrollo de Puerto Viejo, para conversar y darle a conocer a la ciudadanía, que muchas veces estas cosas no llegan, no trascienden, porque normalmente solamente las malas noticias son las que llegan a los ciudadanos. Andreina, este programa está siendo retransmitido al mundo por www.tvmanay.com. ¿Qué les puede decir a aquellos que no nos están viendo fuera de la ciudad de Puerto Viejo? Que vengan a conocernos, que sin duda alguna, Puerto Viejo les va a encantar. Sobre todo, yo siempre he estado convencida de que, además de los atractivos naturales y culturales que posee Puerto Viejo, pues la amabilidad de la gente para recibir a nuestros visitantes, es algo que nos caracteriza, y pues nosotros estamos para recibir a, no solo los turistas internacionales, sino a los propios ecuatorianos que vengan y que conozcan Puerto Viejo.